Una famosa cantante y actriz revela que las secuelas del COVID que sufrió hace tiempo la tienen imposibilitada de levantarse de la cama. ¿Quién es? Una ex de Don Pedro Rivera le hará la competencia cantando. ¿Se imaginan de quién se trata? Ventaneando, una de la tarde, por Azteca 1.